y yo pincha necton no 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 el puñeta no 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 pues esta bueno el Elden Ring la reliquia lo voy a devolver ahi a banda no que estaba devolviendo su copia a Elden Ring porque estaba muy perro muy perro difícil es como dicen esta gente que ya sabe si tiene a su publico ya muchos se lo compran para sus hijos no 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 es el caso pero no se puede porque es mas 16 si tiene cosas bien aca no es Mexico compadre aquí se lo venden cualquiera pero bueno yo no he escuchado niños ratas ni lo hacen aqui aqui si we a mi no me ha tocado we que andaban diciendo que iban a que quedaban pidiendo que pusieran irme el mas bajo para los niños modo kitmoth algo siguiente ya ah pinche sabro me ganaste we cuchillo negro tico pues se empezó mas rapido la mantas que tu pero poquito no toma pinche electo como no subilo de nivel ah ya tengo la mi albina albinaurica a la a la a la lagrima no? jajaja tengo mi hosban con la lagrima tengo que subir el nivel le quiero subir al maximo pero me falta el lirio mas 8 tengo 9 y 10 pero el 8 no lo tengo es que si te falta avanzarle poquitito vamos a lindelt no me deja matar este pinche perro es que ya si quieres seguir avanzando bien we ya necesitas seguirle we y es que a lo mejor no quieres subir el nivel porque ya las armas que te dan para subir el nivel son asi necesitas un chingo no? pero ya adelante que veas que te empiezas a forrar de un chingo de souls no we oye que hay un tornado para brincar pero no hay a donde hay un a ver a ver tornado? piscinico? alecto es un torrente es un torrente es un torrente ahhh murio wey a huevo que chingon se siente no vay a donde ayer te viste brincon